Bienvenidos a este vídeo, soy Nacho González, coordinador del área blockchain de Atos Research & Innovation. En este vídeo vamos a ver los conceptos básicos de las fintech y necesitamos una serie de requisitos previos como es el curso de open webinars introducción a blockchain, unos conceptos de finanzas básicos y unos conceptos de economía también bastante sencillitos para entender los conceptos que vamos a explicar de los nuevos modelos de industrias de servicios digitales. Vamos a ver en una primera parte qué son las fintech, las nuevas formas de industria de servicios financieros sobre todo basadas en tecnologías disruptivas como blockchain, vamos a hacer un recorrido por los medios de pago, las criptodivisas y la base tecnológica sobre la que se sustentan, vamos también a explicar los nuevos servicios financieros digitales y finalmente vamos a centrarnos en el rol del dato y su gestión para toda esta industria y todo el ecosistema sobre el que gira. Al final del curso vamos a cumplir una serie de objetivos como son comprender el ecosistema de servicios digitales basados en blockchain, vamos a entender las nuevas herramientas tecnológicas aplicadas a la industria de los servicios financieros, vamos a diseñar, crear y desplegar un cripto token en la plataforma Ethereum, vamos a crear nuestro propio token, nuestro propio activo digital y de esta manera entender cómo funcionan las nuevas formas de negocio basadas en finanzas descentralizadas. Hasta aquí este vídeo sobre fintech, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre fintech haz clic en el botón y acceder al curso en OpenWay.